Ningún objeto inanimado puede tener personalidad, según dicen. Pero no es exacto. Por ejemplo, vemos una casa y decimos que es acogedora, melancólica, lúgubre. Con esto lo único que hacemos es describir nuestras reacciones. Sin embargo, hay algunos casos que parecen desafiar esta explicación. En la cosa de Nueva Inglaterra, en la actualidad, hay ciertas casas que el pueblo clasifica como inhóspitas. Mira, esta me gusta. Es la casa que siempre he soñado. ¿Cómo sabes que la alquilan? Vamos a averiguarlo. Ven. ¡Ven! ¡Anda! Está cerrada. Era de esperarse. ¡Mira qué maravilla, Helen! ¡Te apuesto que tiene 200 años! Andy, busquemos en otro lado. ¿En otro lado? Pero si ya la encontramos. Es la casa que hemos soñado, Helen. ¡Ja, ja, ja! Oh, no puedo ver nada. Andy, por favor, vamos. No, quiero entrar. Nos van a meter a la cárcel. Oh, no digas tonterías. Andy, no deberíamos entrar. No, no tengas miedo. La tienen bien protegida, ¿eh? ¿Qué es esto? Andy, por favor. Un momento. Espera un momento. Mira qué columnas. Ven a ver esto. Capitán Michael Closon, 1860 a 1902. ¡Vamos, despiertas! ¡Qué hermosa es, ¿verdad? Te gusta muchísimo, ¿no? Sí. A mí me encanta. ¿A ti no? Sí, a ti te gusta. De acuerdo. Será nuestra, ¿eh? ¿Vale? Una vainilla. Espero no interrumpirlos. Ya lo hizo. Estamos interesados en rentar una casa. ¿Tiene usted alguna? Sí y no. No lo comprendo. Cuando tengo casas para rentar, las rento. Ahora no hay ninguna. ¿Y qué me dice de la que tiene dos pisos en Cape Art Road? ¿La villa de Croson? ¿La conoce? Sí, la conozco. Se ve deshabitada. ¿No me la podría rentar? No se la recomiendo. ¿Por qué no, señor? Esta es la casa más inhóspita del pueblo. Pero sí está en renta. Sí. ¿Cuánto? 500 dólares mensuales. 500 dólares. Oiga, yo soy arquitecto. Conozco algo de casas. Esta es buena, pero no cree que el precio es algo exagerado. Tómela, déjela. Me encanta su entusiasmo, señor Leach. ¿Qué pasa si decidimos tomarla? Este no es asunto mío. Mejor en brazos, ¿eh? No seas tonto, Andy. Si ya tenemos seis años de casados. Y jamás hemos estado solos. Por eso vinimos aquí. Bien, es nuestra. Voy a trabajar más aquí que en Nueva York. Aguarda un momento. No te apresures. Hay que verla de arriba a abajo. No. ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, si quieres no la rentamos. Aún no firmamos el contrato. No seas tonto. Será divertido poner todo en orden. Me tendrá ocupada mientras tú trabajas en tus planos. Es muy interesante esta casa. Nos quedamos. Oye, ¿qué habrá aquí adentro? Apártate. ¿Qué? Que te apartes de ahí. Pero... Que no mires eso. Andy, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué? No sé, quizás sea el mar. O tal vez el aire encerrado. ¿Por qué te molestó tanto lo del baúl? Solo iba a curiosear y... Cariño, tal vez tengas razón. Tal vez sea mejor no rentar esta casa. ¿Verdad? No sé. ¿Qué? 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 No seas tonta. No vas a asustarte solo porque esta mansión es algo lúgubre. Eso es. Bajaré a buscar una lámpara. No tardo. Diario de Elizabeth Closon, 1899. Marzo 9, 1899. Michael fue a casar esta tarde. Agosto 20, de 1899. Michael pasa casi todo el tiempo en el campo cazando. Solo ha logrado empeorar la herida de su pierna. Hoy cuando regresó, estaba cojeando mucho y en sus manos tenía sangre. Tenía una mirada terrible y su cara estaba roja y sus ojos quemaban. Tiene celos de... De G. Su amigo de la infancia. ¿Qué lees? Nada. Un libro viejo. Déjalo. Quiero que veas el resto de la casa. ¿Qué cantidad de cuartos? ¿Qué vamos a hacer con la recámara? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Siento como si me hubieran encajado una navaja. Nunca había sentido tanto dolor. No puedo respirar. 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 Te traje tu almuerzo. No has comido nada en todo el día. Come algo. Eres demasiado atenta. Me tienes preocupada. Pues no te preocupes. Espera un momento. ¿Qué es esto? Es caldo de pollo. Se ve grueso y rico. Ven acá. Ven acá. No es extraño que un hombre que ha vivido muchos años de ron y pan negro se debilite luego con la comida de casa. ¿No es extraño? Todo lo que dices es extraño. No entiendo de qué estás hablando. Sí, claro que no. ¿No vas a comer? No es comida lo que necesito. ¿Qué te pasa? Nada, llévate eso. No tengo hambre. No sigas bebiendo, Andy. ¿Por qué? Porque has bebido mucho en estos días. Andy, escúchame. No sé por qué. Tal vez sea culpa mía, pero... Algo terrible pasa entre nosotros. Vinimos aquí para estar juntos y jamás hemos estado tan separados. Jamás. Quisieras irte, ¿verdad? Sería mejor. ¿Por qué? Porque no somos felices. Tú no lo eres. Y es de comprenderse. Echas de menos la ciudad, ¿no? No, eso no. No, claro que no. Seguro estás pensando en algún nombre. Andy, no te comprendo. Enville, mi estimado socio. ¿Qué? Él te divertía mucho en Nueva York, ¿no? ¿Por qué no eres más sincera? ¿Te has imaginado por un momento que yo ignoraba lo que estaba pasando? Es horrible lo que estás diciendo. No ha sido muy agradable para ti, ¿verdad? Encerrada aquí conmigo, lejos de él. Te juro que no entiendo nada. Muy bien que no entiendes, Elizabeth. Elizabeth. Me llamaste Elizabeth. Pero, ¿de qué estás hablando? Oh, Andy. Tengo tanto miedo, tanto miedo. Empaquemos todo y salgamos de aquí. No, yo me quedo. Señor Leach. Diga, señora. Soy Helen Corney. Rentamos una casa por su conducto hace varios meses. Sí, señora. Lo recuerdo. ¿En qué puedo servirla? Bueno, es que no estoy bien segura. Podría sentarme. Por supuesto, claro. Siéntese. ¿Qué? ¿Qué? Diga. Sí. Sí. Tal vez usted podría... Podría decirme una cosa. ¿Qué cosa? Sobre la casa. Comprendo. Sé de lo que habla. Y ya la esperaba desde hace mucho. Fue construida en 1801 por un hombre llamado Silas Closon. Se la dejó a su hijo, Michael. Michael fue capitán de barco, según dicen. Pero era malo. Malo. Mató a muchos de sus hombres. Pero un día hubo un motín y lo torturaron. ¿Fueron sus hombres? Los zambulleron y lo pasaron por la cala del barco. Entonces los tiburones lo atacaron. Le destrozaron una pierna. Fue algo horrible. Y después de eso, casi enloqueció. Cuando los marinos fueron ejecutados, él se retiró para siempre. ¿Y estaba casado? Lo estaba. ¿Cómo se llamaba ella? Elizabeth. ¿Y qué fue lo que le pasó a ella? ¿No lo adivinas, señora? ¿Dónde está el patrón? Salió a cazar. ¿Andy? Pero es chiste. Jamás ha casado en su vida. Jamás. Pero ahora sí. Me pusiste un telegrama muy misterioso, Helen. ¿Por qué no telefoneaste? Él no quiere teléfono en la casa. ¿Por qué? Desde que nos mudamos a este lugar, Andy parece... otro. ¿Otro? Sí, es otro. Es otra persona que yo jamás había visto. Ni tú tampoco. Bill, no lo vas a reconocer. Ya verás. Está tan cambiado. Ahora ni siquiera habla. Y cuando lo hace... no entiendo lo que dice. Bueno, es que... jamás he tenido tanta calma como aquí. es un cambio sumamente brusco, Helen. Mira. Se sienta aquí casi todo el día. Y diseña todo esto. Parece la cubierta de un barco antiguo. Hay algo más que quiero enseñarte. Andy. ¿Cómo estás? Helen me dice que te ha dado por la casa y francamente no puedo creerlo. Como no me has escrito, traté de llamarte. Tenía la impresión de que me ocultabas algo. ¿Te disgusta que no te comunique mis cosas? Bueno, depende. Has venido por una razón. Así que al grano. De acuerdo. Ha llegado mucho trabajo a la oficina y pensé que podrías ayudarme. Hazlo tú solo, Jiren. Siempre lo has hecho. ¿Jiren? Si he venido a verte, es porque Helen me telegrafió. Está preocupada por ti. ¿Por qué no dices la verdad, Jiren? ¿Por qué insistes en llamarme Jiren? Abandona esa pose. Confiesa que viniste por Elizabeth. Me temo que vas a tener que hablar más claro. ¿Más claro? Te acuso de estar engañándome con mi esposa. engañándote yo. Y no voy a tolerarlo. ¡Largo de aquí! ¡Andy! ¡Largo de aquí! ¡Anda, lárgate! ¡Largo! ¡No sé por qué no lo maté! Andy, ¿qué tienes? ¡Estoy harto de tus engaños! ¡De tus mentiras! ¡Ya estoy harto, Elizabeth! ¡No soy Elizabeth! ¡No soy Elizabeth! ¡Nos soy Elizabeth! ¡Andy! 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 No lo toques, no mire tu cara. No lo toques, no mire tu cara. Dios mío, Andy. ¿Qué pasó? El viejo Leach, el corredor de casas, les diría que Andy Courtney fue poseído o dominado por un ser ya muerto, cuya alma atormentada continuaba vagando en esta casa. Cuando la casa fue destruida, el capitán fue destruido y Andy volvió a ser el mismo. No es satisfactoria la explicación, o sí, pero desgraciadamente no tengo otra.